... Continúa en uso de la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Bueno, estamos nuevamente tratando un proyecto para solucionar los graves problemas que tiene la deuda pública de la Argentina, que la última vez fue nada más que hace 4 años se trató la última reestructuración. Y si bien la situación de hoy no es la misma que en el 2015 porque era menor el problema, hoy es gravísimo, muy grave. Pero sí, las causas que generan y que nos vuelve a poner en discusión son muy similares, como pasa en cada uno de los gobiernos de las provincias, los gobernadores pasan, los presidentes pasan, pero desde el Congreso de la Nación y desde las legislaturas se vienen efectuando delegaciones que tenemos en nuestro caso el Congreso de la Nación en favor de los presidentes para que negocien y tengan todas las facultades para tomar la deuda pública y meternos en el problema en el que hoy estamos atravesando en la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viviendo un proceso de inestabilidad política, económica y social fruto de aquellos gobernantes que con el talero de la cantidad de votos y las mayorías legislativas han logrado proponer políticas que no han sido precisamente políticas de Estado y que no han logrado los consensos que se necesitan tener para poder tener estabilidad política, social y económica. Y mal que le pese, yo quiero hacer una referencia a lo que dijo la diputada Carrió recién y tiene razón, hoy todos tenemos la responsabilidad de votar en general en favor de entregar esta herramienta al presidente actual de la Nación y a su ministro de Economía. Pero ¿saben qué? Yo tengo dos ejemplos que me hacen mucho ruido en la cabeza. En los últimos cuatro años el presidente Macri con este aval y esta delegación legislativa nos enteramos por los medios de comunicación que había tomado 50.000 millones de dólares para un crédito que nos tiene sometido de una manera aberrante hoy el gobierno anterior. Y en este gobierno, fíjense, utilizando facultades que son propias de nuestro Congreso, el ministro de Economía está negociando en Nueva York solo, sin la participación de ninguno de nosotros los legisladores. Y eso es un tema. Y cuando hablamos de la deuda pública, la deuda pública tiene consecuencias tremendas, puertas adentro de nuestro país, de nuestras provincias y de los bolsillos de nuestras familias. De hecho, hay dos problemas muy graves, diputada Carrió. Hay 16 millones de argentinos que están al lado nuestro, que están padeciendo por debajo de la línea de pobreza. Y tiene mucho que ver el tema de la toma de la deuda pública y externa. Y por otro lado... Diputado, me está pidiendo una interrupción el diputado Cano. ¿Se la otorga? Y sabe qué, voy a seguir hablando. Voy a seguir hablando porque quiero terminarlo rápido y después con todo gusto, diputado Cano. Porque seguramente es para responder algo que estoy diciendo. Y lo segundo tiene que ver con que en este año la gravedad de esta deuda pública tomada en su gran mayoría por el presidente que se fue, tenemos que pagar 60.000 millones que no hay manera que lo podamos asumir. Señor Presidente, le voy a pedir que a mi colega la diputada permita que pueda continuar con el discurso. Gracias, diputada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la deuda pública de la Argentina, así tenemos dos cosas muy graves. Diputada Carrió. Diputada Carrió. Le pido que deje hablar al diputado. Bueno, pero ha cambiado de opinión el diputado Ramón. Por esta vez he cambiado, diputada Carrió. No me gusta tener este disgusto con usted. Porque de lo que quiero tratar es de algo técnico. Estamos hablando de la deuda externa de la Argentina. Y de la que usted es muy responsable porque participó de ese gobierno que permitió este tremendo endeudamiento por el cual hoy tenemos que sentarnos a votar una ley que es muy difícil de poder aprobar en esta circunstancia. La verdad que la diputada Carrió tiene un problema de irresponsabilidad y de mala educación porque cuando está hablando un diputado que es su colega, no se puede parar en este momento. Gracias, diputada Carrió. Y logró sacarme del texto que seguía. Diputado, traten de no dialogar. La perdono, diputada Carrió. Diputado, continúe. Yo recién hablaba de la falta de los consensos. Hay una manera de dirigir la política en nuestro país que es recurrente gobierno tras gobierno, como decía, que se la hace a través del talero y del poder que tiene el Presidente y las delegaciones que hacemos de nuestro Congreso. Hay un proyecto, y eso me anima con este nuevo Presidente que tenemos, de tratar de poner en marcha el Consejo Económico Social. Sería una manera de tener una política de Estado en la que participemos todos, sobre todo en el lugar donde se generan los consensos que es en el Congreso de la Nación. Ojalá eso ocurriera. Y en esto de no perder todas nuestras facultades, nosotros en las comisiones y a los funcionarios del Ministerio de Economía, le hicimos saber que tenemos algunas preocupaciones y la necesidad de que se incorporen alguna reforma a este proyecto de ley. Una de ellas tiene que ver con algo que no es necesario que esté en el texto, pero sí que se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa de la Argentina. ¿Qué tiene que ver eso? Es la única herramienta que tenemos en el Congreso de la Nación con la posibilidad de poder saber de qué manera se negoció la deuda externa cuando nos enteramos, por ejemplo, que habíamos negociado el Estado argentino un crédito por 50 mil millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional y todos los diputados nos enteramos por los medios de comunicación. No se puede minimizar eso. Esos funcionarios del Poder Ejecutivo, ese Presidente de la Nación, tiene que responder porque eso es un verdadero problema en el que estamos atravesando nuestra República Argentina. Y también proponemos algo que es parte de las facultades que no podemos seguir delegando en el Congreso. En el Congreso, hace muy poquito votamos en este argumento que tenemos nosotros de que es necesario tomar y reasignar partidas para asistir a 16 millones de argentinos que están pasando por debajo de la línea de pobreza, es que el Jefe de Ministro tenga una limitación y en este proyecto no está de que pueda reasignar partidas que son asignadas por la Ley de Emergencia Económica. Por eso hemos votado esa Ley de Emergencia Económica en el mes de diciembre. Esto nos trae como consecuencia qué cosa, que con estas dos leyes, y yo espero que así no sea, y queremos tener un voto de confianza con el partido oficialista hoy, es que necesitamos tener una ley de presupuesto. Porque hasta ahora, en este año 2020, se está gobernando con la continuidad de un presupuesto que se votó en años anteriores, ¿y qué permite eso? La discrecionalidad de la asignación de las partidas presupuestarias. No es un tema menor, porque en este Congreso, nosotros durante muchos periodos hemos habilitado la toma de deuda, bien, necesitamos tener un control. Y ese control se tiene teniendo una ley de presupuesto, no dejando librado al azar a toda la discrecionalidad que puede tener el Presidente de la Nación y la Jefatura de Ministerio para reasignar partidas a gusto y piachere en la medida que no hay un presupuesto de la Nación. Tres reformas, entonces. La existencia de la Comisión Bicameral, necesitamos que el Jefe de Ministro pueda, no que pueda, tenga que tener una limitación en la reasignación de las partidas, especialmente cuando se trate de quitar alguna partida relacionada con la ley de solidaridad social que votáramos hace poco. Y el tercero es que podamos contar con una ley de presupuesto. Y un último tema que tiene que ver con las provincias y las que hacía referencia recién el Diputado Soto, es que las provincias también tienen que tener la participación en la renegociación de la deuda interna de la Argentina. Yo sé, hoy estamos discutiendo la deuda externa y hoy tenemos que dar esta herramienta al Poder Ejecutivo para que termine de resolver el problema de la reestructuración de la deuda externa. Pero también, y este es un aviso, es necesario que las provincias podamos participar de una mesa de diálogo para ver de qué manera se reestructura la deuda interna, que mucho tiene como consecuencia de este tremendo endeudamiento que hemos tenido en la Argentina a consecuencia de la deuda externa que hoy le estamos entregando esta herramienta al Poder Ejecutivo para que la resuelva. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.